El pasado podado a conciencia, dejando al presente crecer. El futuro se rinde sin oponer resistencia. Con la lluvia empezarán a caer incertidumbres sin estrenar. Las olas traerán recuerdos con espumas de ayer. Ciclos de días eternos, fecundos de inactividad. Los dioses avisan que no volveremos a verlos. Ráfagas de viento helado, cortando la respiración. Que todo se pare, no parece tan malo. La vida se desmanece, como una nube en el mar. Un crujido en el hielo, nada es lo que parece. Una verdad siempre es mentira. La mentira nunca es verdad. Y la culpa solo del color con que se mira. Solitarias flores de loto, cansadas de náufragar. En la superficie de un espejo roto. Hay ruedas en los palos, silencios para bailar. Que todo se pare, no parece tan malo. Veo cielos esparciendo tristeza, en destellos de desamor. Y siglos enteros en minutos de intensa pereza. Siento envidia del aburrimiento, de una vida desdibujada. Donde cualquier existir se agota en un solo momento. La luna no sabe nada. De juicios, de alta traición, de las dedicatorias de amor. Escrita esa en las fachadas. Una cadena de intervalos. Y turnos para deshortar. Que todo se pare, no parece tan malo. Que todo se pare, no parece tan malo. Que todo se pare, no parece tan malo. De juicios, de alta traición. Que todo se pare, no parece tan malo. Que todo se pare, no parece tan malo. Gracias.